de ajedrez, prepa en línea, ¿cómo se mueven las piezas? Ayer empezamos a ver cómo se movían. Primero, ¿se ve el documento? Debe de verse el documento. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ok, ok. Dice, sanción de ajedrez, prepa en línea, ¿cómo se mueven las piezas? Antes de comenzar, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar antes de empezar? ¿No? María Torres, qué bonito tu cuadro que tienes ahí atrás. Me encanta, siempre me ha encantado ese tipo de cuadros. Gracias. Excelente, excelente. Un Quijote ahí luchando contra los molinos de viento. Bueno, pues vamos a comenzar. Dice Jéssica que no tiene dudas. ¿Alguien que tenga alguna duda que quiera preguntar algo? ¿No? Bueno, pues si no hay dudas, vamos a pasar. ¿Hay algo en el chat? Déjenme ver el chat, por favor. Dice, no, ninguna son. Me dijo Jéssica, gracias. Bueno, pues entonces empezamos sesión 2 del taller de ajedrez, prepa en línea, cómo se mueven las piezas. Y bueno, pues habíamos dicho que material que requieres no es obligatorio, pero sería bueno tenerlo. Un cuadro, un cuadro y una pluma, un juego de ajedrez con tablero, con letras y números, si se puede. Si no lo tienes, le puedes poner con un marcador, ahí para que no te pierdas cuando hagamos las jugadas. Y muchas ganas de aprender y jugar ajedrez, eso es lo que se requiere. El día de ayer, vamos a hacer una pequeña repaso, ya vimos que el ajedrez, el tablero de ajedrez tiene líneas verticales. ¿Cómo le llamamos a esas líneas verticales, Lizette? ¿Cómo le llamamos? Son las líneas que van con los números, ¿verdad? Sí, pero a las líneas verticales les llamamos... Ay, no lo anoté, no me lo sé. Sí, pues, no te preocupes. Dime, este, Mariana Torres, el hijo de Mariana Torres, ¿cómo? Columnas. Columnas. Son las columnas y las columnas, cada columna tiene su nombre, ¿no? La columna A, la columna B, la C, la D, la E, la F, la G y el H. Ayer entramos en una fuerte discusión en cuanto a que hicieran mayúsculas o minúsculas. Ya vimos que son minúsculas. Las columnas se nombran con letras minúsculas. Minúsculas. Déjame ver, aquí está. A, B, C, D, F, G, H. Porque si ponemos mayúsculas, las vamos a confundir con las piezas. Por ejemplo, el alfil, esa mayúscula, si pongo a mayúscula para la columna, la voy a confundir con el alfil. Esas son las columnas A, B, C, D, F, G, H. Pero también tengo líneas. Pregunta, pregunta, es el repaso. Andrea Esparza, ¿qué son, cómo llamamos a esas líneas? ¿Qué nombre les damos a las líneas? Andrea, Andrea, Andrea Esparza, aguántame tantito. Andrea Esparza. Buenos días. Buenos días. A las líneas. Las líneas son estas, mira. Las que tenemos en sentido, en sentido horizontal, esa es la línea 1, la línea 2, y el nombre que van a recibir es el número que tienen, ¿no? Entonces, la línea 4, la línea 5. Eso me permite encontrar, ¿me puedes decir el nombre de esta casilla que acabo de marcar con una cruz? ¿No es cruz, Estache? Sí. ¿Qué, qué, 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 cómo se llama? C7. C7. Muy bien. Acuérdense, primero va la columna y luego va el número. Ahí era la C7. Muy bien. Creo que ahí ya tenemos, este, una base muy importante porque ya sabemos los nombres de las, de cada, de cada cuadro del tablero. Antes se tenía otra nomenclatura, antes de 2000, digamos, si ustedes compran un libro antes de, que se publicó antes del año 2000, va a tener la nomenclatura descriptiva. Pero la nomenclatura descriptiva tiene un defecto. Era una nomenclatura para el blanco y era otra nomenclatura para el negro. De tal suerte que cada casilla tenía dos nombres. Entonces, uno para las piezas negras y otro para las piezas blancas. Pero del año 2000 para adelante ya se homogenizó y se prefirió esta nomenclatura que es la descriptiva. En donde hay una sola, un solo nombre para, buenos días Francisco, un solo nombre para cada casilla y desde el punto de vista de las blancas, ¿no? Aquí ponemos a las blancas en la casilla 1 y 2, a las negras en la 7 y, la línea 7 y 8, ¿no? Bueno, vamos a hablar del nombre de las piezas. Tenemos a los peones. Los peones, si gustan tomar la captura de pantalla, este sería el apunte. Son ocho peones, cada uno vale un punto. Se van a poner en la línea 2 y en la línea 7 del tablero. Las blancas, los peones blancos en la línea 2, los peones negros en la línea 7. Acuérdense que el tablero se debe de poner blanco a la derecha y dama en su color. ¿Sí? Bueno, esto sería la posición de los peones. Pero, eh... Ahí están los peones. Aquí tengo. Dice, ¿cuál es el movimiento de los peones? Si gustan tomar captura de pantalla, este sería el otro apunte. Los peones tienen un avance. Déjame pedirle a... Jessica, ¿nos puedes ayudar con la lectura del primero? Hola, sí, claro, buenas tardes. Sí, gracias. Avanza de frente sobre la columna. Entonces, vean aquí... Ahí, espérame, espérame. Avanzan de frente sobre la columna. Vean cómo este peón que está en A2, pues puede avanzar uno, uno, uno. Siempre va de frente, siempre va de frente. Eso avance. Muy bien. Gracias, Jessica. Déjame pedirle ahora, por favor, si nos puedes ayudar, Yanely, con el segundo. Sí, sí. Sí, dice, nunca retroceden. Nunca, nunca retroceden. Esos son, este, los peones nunca retroceden, nunca, nunca. No se pueden echar para atrás. Es una regla importante del ajedrez, ¿no? Después de con el tiempo ya se aceptaba que retrocederían los soldados en los ejércitos, pero no es algo muy aceptable. Si no, los soldados no pueden retroceder. Bueno, se quedó esta regla. O sea, los peones nunca retrocederían los peones. Bien, gracias. Déjame pedirle ahora que si nos ayuda, este, Elena Ramírez. ¿Nos ayudas con la tres? En su primer movimiento de cada peón. ¿Sí? ¿Pueden avanzar un cuadro o no? Exacto. Miren, aquí está en su posición de salida, A2, B2, C2, E2. Y D2 y E2. El peón podría elegir salir un cuadro, bueno, no el peón, el jugador, o salir dos cuadros. ¿De qué depende? Del jugador. El peón puede moverse dos cuadros solamente en su primer movimiento. Una vez que ya avanza un cuadro, ya todo lo demás va a ser de uno en uno. De uno en uno, así es como va a avanzar, ¿sí? Se mueven hacia adelante de uno en uno. ¿Qué pasa cuando un peón se topa con otro peón? ¿Qué pasa cuando un peón se topa con otro peón? Pues ya no puede avanzar. Ahí se queda topado. Se queda topado. Incluso podría ser una pieza. Un caballo, un alfil, una torre, se topa de frente y ya no puede avanzar. Pero cuando es otra pieza, bueno, pues esa pieza tarde o temprano se va a ir. El peón podría seguir. Cuando es un peón, ahí quedan atrapados. Los dos quedan topados. ¿Sí? Quedan topados. Bien, siguiente lectura. Le voy a pedir si es tan amable. No sé si nos puedes ayudar, Francisco López. Sí, no puede saltar piezas. Bueno, esta es una regla importante porque cuando uno juega damas, pues esas son básicamente saltando. Y cuando lo ponen a jugar ajedrez, lo primero que quiere hacer es saltar piezas. No, los peones no pueden saltar piezas. No pueden saltar piezas. Sí, de hecho, el único que puede saltar piezas es el caballo. Fuera de eso, ninguna otra pieza en el tablero puede saltar piezas. Ok, aquí lo importante, lo que nos decía ya nuestro compañerito, comen o capturan de lado hacia adelante. Los peones comen o capturan de lado hacia adelante. Ahorita les muestro la imagen y en una, es la única pieza que al poder llegar a la octava línea, van avanzando, van avanzando, pero llegando a la octava línea, pues como ya no pueden ir para atrás, digamos que ahí acabaría su posición en el tablero. Entonces, en ese momento la puedes cambiar, si llegas a la octava fila, lo que llamamos coronar. La puedes cambiar por una dama, una torre, un caballo o un alfil. Aunque sigas teniendo tus dos torres, tus dos caballos, tus dos alfiles o tu dama, puedes pedir una extra, ¿no? Si llegas a la octava fila. Normalmente los peones llegan a la octava fila cuando ya se perdieron algunas torres, alfiles, caballos, ¿no? Pero aunque tengas una dama, puedes pedir otra. Lo que no puedes pedir es otro rey. Eso sí, ¿no? Nada más hay un rey. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Son las reglas del ajedrez. Este, aquí está. Miren, les decía que en este caso, por ejemplo, el peón estaba aquí abajito y puede subir dos. Pero ya que subió dos, subió dos porque le conviene atacar aquí dos piezas. Entonces, el peón come de lado, captura de lado hacia el frente. Aquí tendría que seguir avanzando de frente, pero puede comerse esa pieza que está, ese alfil que está. Está en C5 o al caballo que está en E5, ¿no? Puede comérselos. Ya se plantó ahí y la siguiente jugada, bueno, depende de que haga el negro. A lo mejor quite el caballo, quite el alfil. Pero el peón podría comerse la pieza que está al lado. Ahora, aquí tengo los movimientos de peones. Un movimiento es una, este, que mueva sola un cuadro. O que mueva dos cuadros. O que capture hacia cualquiera de los dos lados. Pero tiene que haber una pieza enemiga. Si no hay piezas o si no hay peones enemigos, pues no puede irse por los lados. Tendría que seguir de frente. Hasta que tenga una pieza que pueda capturar en uno de los costados. Si se topa con otro peón o con otra pieza, ya no puede avanzar. Pero si hubiera una pieza lateral, la puede comer. Y cuando llega hasta la octava fila, la puedo cambiar por una dama, una torre, un alfil o un caballo. ¿Cuál es la pieza que normalmente la gente pide? ¿Cuál crees, Mariana Torres, que la gente pide cuando llega a la octava fila para coronar? ¿La dama sería? Exacto. Es la dama. Pues es la más fuerte. Sin embargo, quiero que escuchen esto. Uno normalmente pide la dama. Yo, cuando he coronado, lo primero que pido es una dama. Pero, depende de la posición. A veces, la dama no es la mejor pieza que puedes pedir. A veces, lo mejor es un caballo, o es un alfil, o es una torre. Normalmente, si no es dama, es caballo, y a veces, torre. Eso se los voy a explicar, pero depende de la posición. Buenos días a los que van llegando. Está bien. Muy bien. Gracias a todos, Pablo, Gianelli y Francisco. Gracias. Bien, este es el movimiento de los piones. Pero los piones son tan importantes, son tan importantes, que incluso un maestro del siglo XII decía que los piones son el alma del ajedrez. Aquí decía Filidor, los piones son el alma del ajedrez. Filidor es uno de los primeros jugadores de ajedrez que escribe un libro. Y lo que él escribe es sobre finales de piones, básicamente. Y sus libros, sus trabajos, todavía te los encuentras en los manuales. Ya no le dicen esto, lo escribió Filidor. Pero ahí están, ya son de conocimiento común. Muchos de sus finales están en libros de texto. Y él dice, los piones son el alma del ajedrez. ¿Por qué? Porque los piones modifican el tablero, cambian el tablero. Los finales de piones son muy comunes. Y si no sabes jugar finales de piones, muchas partidas que deberías ganar, las acabas perdiendo. Necesitas saber jugar piones, mover los piones. No son fáciles de mover. Aunque uno diga, oye, pero pues nada más avanzan de frente y comen de lado. Pues no, no son fáciles de mover. Quiero saber si me escuchan bien todos. Sí, me escucho bien. Sí, ok, bueno. Si no avisen, si no se ve algo, avísenme. Si no estoy grabando, avísenme. Si no se escucha bien, avísenme. Ok, gracias Marta, gracias Paulo. Bueno, vamos a continuar con lo de los piones. Dice, ¿por qué son el alma del ajedrez? Bueno, quiero que vean este momento del ajedrez. Son el alma del ajedrez. Ya, 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 aquí. Ah, espérenme tantito. Vamos a ver aquí. Aquí está cómo se mueven los piones. Incluso, aunque el peón vale solo un punto, puede amenazar otras piezas. Puede amenazar hasta dos piezas a la vez. Noten que aquí, por ejemplo, el oponente cometió el error de dejar dos piezas en la quinta fila al alcance de los peones. De una salida doble de peones separados por una columna. Y esto le puede pasar a cualquiera. O sea, aquí es lo que le llamamos un doblete. Está atacando al alfil y está atacando a la torre. El doblete es uno de los ataques más fuertes que hay en ajedrez. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué decía Filidor que los peones son el alma del ajedrez? Aquí. Les voy a explicar por qué. Miren, este peón, este peón se dice que está en una columna abierta. ¿Por qué está abierta? Porque el peón podría seguir avanzando. El peón que está en B, en B4 y el peón que está en B5, están en columnas cerradas. ¿Por qué cerrada? Porque ninguno de los dos puede pasar. Esa columna ya se cerró. Imagínense que son como corredores. Ahí ya se cerró. En cambio, A puede seguir pasando. Pero, como hay un peón, se dice que es una columna semiabierta. Columna cerrada, la B, porque hay dos peones. Columna semiabierta, la A y la C. Hay un solo peón. Si este peón quisiera seguir avanzando, ya nadie lo detendría. Porque ya no hay otro peón a los lados, otro peón negro. En cambio, el peón negro que está en el cuadro A, pues si sube un cuadro, el peón blanco se lo podría comer. Entonces tenemos columnas cerradas, columnas semiabiertas, columna cerrada, la B, columna semiabierta, A y C. Columna abierta, no hay peones. Esta es una columna abierta. Pregunta para... Este, pregunta para José Zárate. ¿Qué otra pregunta abierta, qué otra columna abierta ves en el tablero? En este que estamos poniendo aquí. Alcanzo a ver la... Las cinco, la... Columna, columna. Cinco sería línea, cinco sería esto. Yo te pido columna y la D es una. ¿Cuál es otra? ¿La C? ¿La C? No, este semiabierta porque hay un peón. Para ser abierta no debe haber peones. Entonces la... Si le digo la última también sería igual, ¿no? La H es columna abierta. Y hay otra más. Ajá. La D. No, la... Ah, sí, la D. La D. La F. Y la H. Esto es importante porque es parte de un análisis que ustedes están haciendo. Necesito reconocer el terreno. Y si tú dices, quiero pasar mis piezas del otro lado. Pues necesitas saber que hay columnas abiertas. Y esas columnas abiertas son como... 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 Este... Carreteras, ¿no? Puedo pasar por aquí mis piezas, pero no las podría pasar por B. Porque está cerrada la columna. Ah, bueno. Bueno, en el caso de A y de C, en el caso de A y de C y de E, son columnas semiabiertas. Para poder pasar, a lo mejor tendría que quitar ese peón. Tendría que capturar esos peones. Lo que implica una maniobra mayor, ¿no? Una segunda maniobra. Entonces, captura los peones y ya puedo pasar. Para pasar, la tengo que hacer primero columna abierta. Pero ya tengo columnas abiertas. Entonces, podría poner aquí una torre y pasar del otro lado. ¿Sí? Dice... Decían los generales antes. Ninguna batalla se gana peleando en tu propio territorio. Bueno, así era la guerra antes. Tenías que ir a la casa del contrario y ganarle allá. O sea, en su propio territorio ganarle. Por eso, la idea de pasar al territorio contrario y ganarle es algo que es muy importante. Me preguntaba un maestro, ojo para todos, ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial en Europa? Y entonces, me decía, ah, bueno, pues, pensando que Alemania había luchado contra Francia. Bueno, luchó contra más, pero, bueno, en particular contra Francia, porque ahí se pelearon las batallas. Le decía, bueno, pues, ganó, ganaron los aliados. Ganó Francia, ganó Inglaterra, ganó Estados Unidos. Pero él decía, sí, pero económicamente, la mayoría de las cosas de las batallas se pelearon en territorio francés y destrozaron toda la industria francesa. Toda la maquinaria francesa de producción, incluso también los campos de cultivo quedaron arrasados. En cambio, en Alemania, en cuanto los atacaron, se rindieron. En cuanto llegaron a Alemania, ya no hubo mayor resistencia, ya nos rendimos, ya no tenemos soldados, ni mucho parque, ya nos rendimos. No hubo tantos destrozos, no hubo tantos bombardeos. O sea, Alemania sí mantuvo sus fábricas y sus campos de cultivo. En cambio, Francia quedó completamente devastada. Entonces, económicamente, bueno, ahí quién ganó. Bueno, pues, Francia salió perdiendo. Le costó mucho volverse a recuperar. Y Alemania no perdió tanto, no hubo tantos destrozos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, pues, para poder ganar una partida, a veces hay que pasar del lado contrario del tablero, ¿no? Al territorio del enemigo. Aquí, esto sería el territorio blanco, del 1 al 4. Y el territorio negro del 5 al 6. Y entonces, ¿cómo voy a pasar? Pues necesito conocer que hay columnas abiertas. Busco las columnas abiertas y trato de pasar mis piezas, ¿sí? Ahora, si no quiero que pase el contrario, porque ya veo que ya está enfilando sus piezas, pues, entonces trato de cerrar la columna. Entonces, aquí es importante. ¿Debo abrir la columna o la debo cerrar? Eso depende de si estás atacando. Si estás atacando, hay que abrir columnas. Si te estás defendiendo, hay que cerrar columnas. ¿Se entiende esta estrategia? En otras palabras, diríamos, ¿se ataco? Abro caminos. Pero si me defiendo, cierro caminos. ¿Qué hacían los rusos cuando los alemanes venían sobre de ellos? Cuando Alemania invadió por primera vez Francia. Este, perdón. Cuando, no. Cuando Francia invadió, Napoleón invadió, este, la Unión Soviética. Bueno, Rusia más bien en ese tiempo. Pues, iban quemando todo, todos los alimentos, iban generando barreras. No presentaron muchos, mucho ataque. Solamente le iban quitando, este, volando puentes, envenenando el agua. Le iban poniendo cosas para que no pasara obstáculos. Aquí es esto. Si veo que la columna, me están atacando, cierro la columna. Si veo que me están, yo soy el que ataco, pues voy a querer abrir columnas. Por eso Filidor decía, los peones son el alma del ajedrez. Ahí los peones ya modificaron el tablero. Las columnas ya no son iguales. Hay columnas cerradas, semiabiertas y abiertas. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profesor. Claro que me van a decir, ¿y cómo las abro? ¿Cómo las cierro? Bueno, ahorita que tengan la idea de que existen estas columnas y que las pueda aprovechar. Vamos a la siguiente. Esto es en relación a los peones. Abren y cierran columnas. Ahora, vamos a hablar brevemente de... El valor nominal del peón. Ya sabemos cuánto vale un peón. En número... A ver, ya Mariana Torres dijo. ¿Cómo dijo? Uno. Sí. Elena, ¿cuánto vale un peón? En puntos. Un punto. Un punto vale un punto. Pero, ¿qué creen? Ese es el valor nominal, o sea, número. Pero, hay algo que le llamamos valor posicional. Quiero que vean este peón que está en C. En C. Para empezar, este peón que está en C. Este peón de aquí. Ya no me va a dejar. Ok. Este peón que está en C. Ya nadie lo detiene. Está a tres cuadros de pasar. Si avanzara uno más. Llega a la línea 6. Y ahí ya muy difícilmente lo van a detener. Porque se dice que está libre. Ya no hay quien lo detenga de otros peones. Es un peón libre. Igual que el peón que está en la columna F. La columna G. Y el peón que está en la columna E. Están libres. Ya no hay quien los detenga. El peón que está en A. Está retrasado. Este sí lo pueden detener. El peón de B está bloqueado. Hablando de peones negros. Están bloqueados. El A está retrasado. El B está bloqueado. El E está libre. Y los peones blancos. El A está bloqueado. El C está libre. Si este peón avanza un cuadro más. Ya prácticamente va a ser una dama. Y a veces si yo tuviera un caballo. Pues voy a cambiar ese caballo por el peón. Porque ese peón se va a convertir en dama. Entonces el valor de ese peón ya no fue de un punto. Nominalmente sigue siendo de un punto hasta que lo cambies. Pero posicionalmente este peón ya es muy peligroso. Está a punto de convertirse en dama. Y la dama vale nueve puntos. O sea lo puedo cambiar por una dama. O por una torre. O por un alfil. Entonces hay un valor numeral. Y hay un valor posicional. ¿Sale? ¿Se entiende esta cuestión de los peones? Su valor posicional y su valor nominal. En el cambio puedo hacer la suma y saber si gané o perdí. Pero. La posición del peón puede ser mucho más importante. Entonces ya no me importa. A lo mejor. Por ejemplo aquí ya no me importaría comerme acá alguna torre. Sino detener este peón. Porque este peón ya va a llegar igual al otro. A ver cómo lo detengo. Le pongo un caballo enfrente. Un alfil para que ya no avance. Hay que detener esos peones. Y si puedo lo cambio. O me lo como. Lo más rápido que pueda. Para que no se vaya a convertir en un. En un. En una dama. Hablando del valor posicional. Rápidamente les pongo un ejemplo. Si me permiten aquí. Aquí. Vamos a poner aquí. Quiero que vean aquí. La torre. A ver dame un segundito. Porque está tardando. Abría mi computadora. Se tarda. Ya está. Ya está viejita. Aquí. Quiero que vean la torre. Aquí. Si yo pongo una torre aquí. La torre. ¿Cuánto vale? Nueve puntos. Ah no. Me equivoqué. La torre. La torre. Cinco. Cinco puntos. Cinco puntos. Cinco puntos. Pero ahora. Quiero que me digan. Su valor posicional. Es de. Su valor nominal. Es de cinco puntos. Pero. Ahora la pregunta es. Estas dos torres. Que están aquí. Cada una vale cinco puntos. Pero cuál tiene. Cuál de las torres. Cuál es más valiosa. Esta torre que está aquí. Posicionalmente. La torre de A1. O la torre de D8. La de D8. D8. ¿Por qué? Porque es del rey. Porque está libre. Con esa se puede hacer. Exacto. Puede atacar. Entonces ahí puede dar hack y mate. Está libre. Se puede mover. Puede atacar aquí. Dar hack y comerse al alfil. O puede llegar acá en A8. Y dar hack y mate. Está libre. Lo mismo pasa con la torre de G. Es una. Es una pieza. Sigue valiendo cinco puntos. Pero posicionalmente. Es mucho más importante. Entonces. La. El valor posicional. Por eso se le llama posicional. Se desprende de la posición. Que tiene la pieza. Y la pieza. Si está en posición de ataque. Es más valiosa. Si está libre para atacar. Es más valiosa. Pero ve aquí el. El este. La torre. Se está atorada. No está jugando. No me sirve de nada. Y si me preguntas por el caballo. En esta posición. ¿Sirve de algo? No. Ni siquiera puede salir. No. ¿Y qué pasa de los alfiles? Este alfil puede jugar. No. Tampoco. No. Entonces si posicionalmente me dices. ¿Quién va ganando? Bueno mira. Cinco y cinco son diez puntos del negro. Y acá serían. Cinco y tres. Ocho y tres. Once. Y cuatro piones. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. El blanco lleva quince puntos. El negro lleva diez puntos. Eso sería numéricamente. Pero la realidad es que el que va a ganar es el negro. Tiene mejor posición. Entonces el valor de las piezas sirve para calcular. Pero el valor más importante de una pieza es el de la posición. Entonces debo posicionar mis piezas lo mejor posible. Para que tengan una mejor. Un mejor desempeño. Entonces ahí aprendimos que el valor mejor de la posición. El más grande es el de la posición. El valor de las piezas es el valor posicional. El mejor. Y el otro. ¿Para qué me sirve? Para calcular cuando hagas cambios y saber si ganaste o perdiste. O incluso antes de hacer los cálculas. Salgo ganando, salgo perdiendo. ¿No? Es un cálculo muy simple porque es de suma y resta. No tiene mayor problema. Bueno, este es en cuanto al cálculo posicional. Vamos a regresar aquí al tablero. Y bueno, este fue el movimiento de los piones. Vamos a hablar del movimiento de las torres. Y la torre se va a mover. No sé si lo ven ahí. La torre se mueve. Andrea Esparcia, no te veo. ¿Cómo se mueve la torre, Andrea? La torre se mueve, este, en línea recta. En línea recta y en línea. Bueno, pero hay dos rectas. Una vertical y otra horizontal. Fíjate que lo que me dijiste está muy interesante. En línea recta, pues sí, está muy bien. Correcto, está bien. Sobre las horizontales y sobre las verticales, ¿no? Se puede mover, digamos que en horizontal y en vertical. Esa sería la mejor definición que tengo. La torre se mueve en vertical o en horizontal, ¿sale? Decíamos también, de manera de recordarlo, que la torre se puede mover como cruz. Se mueve en vertical y se mueve en horizontal. ¿Sí? Entonces, bueno, esto está fácil, ¿no? Ah, se mueve como en cruz. ¿Hasta ahí estamos bien? Claro, hay un problema. La torre no puede saltar. Entonces, aquí tengo otra torre. Entonces, la torre no puede saltar al caballo. No se podría ir a A4. Tampoco puede saltar al peón enemigo. No se podría ir a A, B, C, D, E. Es 7. No se puede ir a A7. Porque está un peón. Entonces, aquí le voy a preguntar a alguien. ¿Quién me puede decir cuáles son las posibles jugadas que tiene la torre A? ¿Quién me las puede decir? Acuérdense que estamos hablando de conocer el tablero. Entonces, que me digan las partes del tablero. Alicia, ¿cuáles son las posiciones a las que se puede ir la torre? ¿Quién? A, B, C. Esta es la columna C. No me da el lápiz, pero aquí es la columna C. C4, sí. C4. ¿Qué más? Esta sería la D. A, B, C. C4, correcto. ¿Mandé? ¿Qué C? ¿Qué es G4? Aquí está G4, correcto. ¿Cuál otra? La torre sí puede retroceder. La torre sí puede retroceder. Aquí está la A, la columna A, la B, la C, la D, la E, la F, la G y la H. Ya me dijiste que se puede ir a C4, a D4, a F4, a G4 y a H4, correcto. Muy bien, eso está excelente. No puede ponerse donde está el caballo porque es una pieza de su propio color. No se puede poner ahí ni lo puede saltar. Está bien, pero ahora sobre la columna, ¿qué casillas podría ocupar? ¿Puede saltar? No, no puede saltar. O sea, puede irse... No puede saltar, por ejemplo, no se puede ir aquí a lo que sería E7. No puede irse a E7 porque estaría saltando, ahí no. Pero sí puede irse a... La E2. La E2, correcto. ¿Y a dónde más? La E8. No, E8 no. Porque estaría saltando el peón, mira. No puede saltar. A E2. La E5. La E5, sí, correcto. Aquí la ponemos. Y la E3. La E3 y la E1. Esas son las posibilidades que tiene la torre. Y si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene nueve posibilidades, nueve opciones. Y ahí, Yaret, sí, está la belleza del ajedrez. Lo que el ajedrez nos está enseñando, o Brandon, Axel, es que en la vida siempre tienes opciones. Aunque no las veas. Aunque no las quieras reconocer. Aunque te quieras cegar a ellas. En la vida siempre tienes opciones. Alguna opción. Aquí tienes ocho opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opciones. ¿No? Nueve opciones. Y entonces, incluso, tomar el peón, que es lo que vamos a ver, podría ser otra opción. Podría comer el peón. Pongo mi torre y quito el peón. Y sería captura de peón en torre por, por, este, 6. Pero hay opciones. Tengo que buscar esas opciones. Y de ahí, ver cuál es la mejor opción en ese momento. No siempre. Porque no siempre es la misma, la mejor opción. La misma. Cambia de acuerdo a las circunstancias. Y en ajedrez, todo depende de las circunstancias. ¿Vale? Entonces, ahí tengo ya el movimiento de torres. Aquí tengo otro. La torre solamente puede ir a D4, a F4, a G4. O podría ir a E5 y a E3. Quiero saber si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Alejandra, ¿alguna duda que tengas? ¿Sí se está entendiendo, Alejandra? Iris dice que no. ¿Pero qué dice Alicia y Alejandra? Mande, Alejandra. Sí, sí se entiende. Sí se entiende. Gracias, Alejandra. Alicia, ¿alguna duda? Gracias. Dime. No, dijo no. Dijo no. Bueno, vamos con Fanny. Fanny, ¿me podrías dar la posición de la dama blanca? Aquí les vamos a escribir. ¿En qué posición está la dama blanca? Sí. Fanny. La dama está en C4. Exacto, dama está en C4. Oye, ¿y dónde está la torre? Pero sí es Fanny. E4. E4. ¿Sí es Fanny la que me está contestando? No, soy Elena. Ah, gracias Elena, gracias. Muy bien Elena, ya la entendiste. Ahora déjame ver, a ver si nos puede contestar. Carlota, ¿nos puedes dar la posición, la posición de... ¿El rey? Hola, buenos días. Sería... Hola, buenos días. E2. E2, correcto. Tú misma, ¿la posición del alfil? H4. Ok, y para terminar, ¿el peón está en? E6. E6, correcto, ahí está. ¿Qué me dice esto? Me dice, pues que ya están identificando bien, bien las casillas. Y esto nos va a servir para empezar a escribir una partida. ¿Todavía no? No, todavía no. Pero ya estamos identificando los movimientos y a dónde van. Yo les decía, Axel, que el ajedrez tiene un lenguaje muy preciso. Muy preciso. Cuando se tenía el sistema descriptivo, se confundía uno mucho. Porque como cada casilla tiene dos cuadros, a veces cuando se daba uno cuenta ya estaba escribiendo mal la partida o estaba desarrollándola mal. Pasaba muy seguido. En cambio, con el sistema algebraico es muy preciso. Es un nombre para cada casilla y te permite ir ubicando bien las posiciones. Ya sé las posiciones. Entiendo las posiciones. Esto en ajedrez es importante. ¿En qué posición están las piezas? Porque dependiendo de eso, tengo que saber qué es lo que debo de hacer. Por ejemplo, miren, esta torre está prácticamente bloqueada y limitada a 5 porque está en una casilla semiabierta, en una columna semiabierta. Tendría que pasar a F4 para pasar a una columna abierta y tener más movilidad. Igual las líneas. Pasar a una línea abierta, a la línea 3 o a la línea 4 para tener mayor movilidad. Pero ahí donde está, está reducida. A menos que estuviera defendiendo el peón. Ah, pues si está defendiendo el peón, sí. Porque este peón ya va a avanzar y va a llegar. Si está defendiendo el peón es correcto. Pero si quiere atacar, ahí no está haciendo gran cosa. Eso me ayuda a ir pensando qué es lo que debo de hacer. Solamente es la segunda sesión. No se me desesperen. Los que ya saben jugar, no se me desesperen. Ya les comentaba que después de la tercera vamos a empezar a jugar y van a reconocer más cosas. Y los que van empezando tampoco se me desesperen. Tenemos apenas la segunda jugada. Y uno, ya conocen las piezas y ya conocen los nombres de las casillas. Y están viendo cómo se mueven las piezas. Eso sería esencial. Hay jugadores que ya sabían mover las piezas, pero no sabían cómo nombrar las casillas. Ahora, ese es el movimiento de las piezas. Tercera sesión y cuarta. Ya vamos a ver un poco más. Gracias, José. Un poco más sobre la estrategia. Cómo debemos mover esas piezas o dónde las debo de colocar. Ya dijimos, el valor más importante de la pieza es el valor posicional. Ah, bueno, cuál es la posición más adecuada para las piezas. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Excelente aquí. Creo que todos están captándola. Bueno, está un poco borrosa esta diapositiva. El plan general de las torres. Miren, el juego de ajedrez tiene tres momentos. Así como nosotros tenemos tres momentos en nuestra vida. Somos niños. Luego pasamos a adolescentes jóvenes. Adolescentes y jóvenes. Y luego pasamos a ancianos, ¿no? Hay tres momentos. Alguien podría decir que son cuatro, pero yo me quedo con tres. Como ejemplo, nada más. Los libros de una novela tienen la apertura, el inicio. Luego el nudo, la parte crucial. Y luego el desenlace, tres partes. La partida de ajedrez también tiene tres partes. Tiene la apertura, el juego medio y el final. Quiero decirles que hay partidas que no pasan de la apertura. Se acaban en la apertura. Bueno, si nosotros jugamos bien, no se acabarían nuestras partidas en la apertura. O no nos ganarían en la apertura. A lo mejor nosotros ganamos en la apertura. Podría pasar un juego medio o a una final. Bueno, quiero que vean esto. El plan general de las torres en la apertura. ¿Qué debo hacer con las torres en la apertura? Bueno, ya que saqué mis piezas, caballos, alfiles y la dama. La torre, las torres que dan atrás deben de estar conectadas. Y sirven para proteger peones. O sea, lo voy a poner en columnas en donde pueda proteger mis peones blancos. O en columnas que estén abiertas. Si ustedes ya vieron la columna de esta abierta. Bueno, aquí está la dama. Imagínense que mueve a la dama. ¿A dónde estaría mejor mi torre? Pues estaría mejor en una columna abierta. O en una columna semiabierta. Aquí nada más hay un peón. Esta columna se va a abrir tarde o temprano. La torre quedaría libre. Y en las columnas cerradas, pues no tiene mucho caso tenerla ahí porque de ahí no se va a mover. La A es una columna cerrada. La B es una columna cerrada. La C es una columna, pues, doblemente cerrada. La D está abierta. Aquí podría venir una torre. La E es una columna semiabierta. Aquí podría venir otra torre. Y luego la columna F. Esta es la F. Es una columna cerrada. Miren, ahí están los dos peones. La G también es una columna cerrada. Ahí están los dos peones. Y la H también es una columna cerrada. Ahí están los dos peones. Entonces la pregunta, ¿a dónde debería colocar mis piezas, mis torres? Bueno, las torres debes de llevarlas a columnas abiertas o semiabiertas. O detrás del peón que quieras defender. A lo mejor quiero avanzar este peón. Ah, bueno, pues me pongo atrás de él porque lo voy a apoyar en su avance. O lo busco una columna abierta porque esta torre en cualquier momento va a poder salir al ataque. Suponiendo que este es la torre, ¿verdad? O en una columna semiabierta porque cuando esta se abra, la columna va a quedar como liga de ataque. ¿Sí? Y noten otra cosa. Si la torre estuviera aquí, ¿cuántos cuadros ataca? Ataca D2, D3, D4. Son territorio blanco. Entra el territorio negro en D5, en D6. Amenaza al peón de D7. Aunque esté protegido, eso es una amenaza. Entonces, ¿dónde debería poner mis torres? Ahora sí le vuelvo a preguntar, si me permites. Andrea Esparza, acá está. Andrea, ¿dónde es el mejor lugar? Más bien, ¿cuál es el plan de las torres para la apertura? Este, ir a los espacios abiertos, a las columnas abiertas. Exacto. De hecho, lo que tú ya me dijiste, buscar los espacios abiertos, es la esencia de la pregunta. Es mejor que la respuesta que yo daba, ¿no? Busco los espacios abiertos. ¿Y cuáles son los espacios abiertos? Pues las columnas abiertas, o podrían ser líneas abiertas también. Pero como quiero llegar al otro lado, voy a buscar columnas abiertas o columnas semiabiertas. Porque ahí nada más hay una columna abierta. Ah, bueno, pero hay una semiabierta. Busco esas columnas. Son las columnas centrales en este caso. Este, y ahí ya coloco mis dos torres. Nota que el negro ya también puso una torre en una columna D, en la columna E. Porque está semiabierta, ¿no? Pero no ha podido mover su otra torre. Porque aquí el alfil, ¿qué creen? El alfil está atorado por su caballo y por el peón. Entonces, no solamente está atorado el alfil, también está atorada la torre. Entonces, la torre de A tiene mayor movilidad. Tiene mejor ventaja porque está más móvil que la torre que está en A8. Bueno, eso me va permitiendo diferenciar, ¿no? Cuando se asoma uno al tablero, lo primero que pregunto es, ¿quién va ganando? Ah, bueno, déjame hacer el análisis. Y hay hasta cinco análisis diferentes. De eso les voy a hablar brevemente. Primer análisis se llama análisis de calidad. En realidad lo que tienes que hacer es sumar los puntos para saber quién va ganando. Otros dicen, no, yo no sumo puntos. Yo veo quién tiene más piezas o quién tiene menos piezas. O sea, si ya perdiste la dama y el otro trae dama, pues obviamente que va ganándose el que tiene la dama. Ese es el primer análisis. Cuento los puntos, pero luego me lleva una sorpresa. A lo mejor él tiene un alfil de ventaja, pero tú tienes tres peones. Como el alfil vale tres puntos y los peones valen un punto cada uno, resulta que tres peones contrarrezan a un alfil. Equilibran. Tienes el alfil, pero yo tengo tres peones. Y si tú tienes una torre y yo tengo cinco peones, podría incluso ganarle. De hecho, cuando los peones están en sexta o tres peones en sexta, ya una torre no los detiene. No los detiene. ¿Sí? Entonces, teóricamente una torre pierde contra tres peones en sexta. Teóricamente. Entonces, este... Bueno, ese es el primer análisis. El análisis de calidad. ¿Sí? Ok. Veo quién va ganando contando los puntos o viendo quién tiene más piezas sobre el tablero. Pero el segundo análisis sería el análisis de posición. ¿Quién tiene mejor posición? Porque hace rato veíamos una posición aquí en donde el análisis de calidad te dice que el que tiene más puntos es el blanco. El que tiene menos puntos o menos piezas es el negro. Incluso aquí podríamos meter otra torre aquí. ¿No? Otra torre. Y incluso otro caballo, ¿no? Y tú dices, pues, van ganando las blancas. Sí, pero ¿qué crees? La calidad. Esa es la calidad. Pero en posición, las que van ganando son las negras. ¿Y cuál de los dos análisis es mejor? El de posición. Porque muchas veces estás a punto de dar mate con un peón. Y vas perdiendo en calidad. Ya sacrificaste el pil, dama, torre. Pero vas a dar mate y vas a ganar. Entonces, ahí están los dos análisis. El de calidad y el de posición. El de calidad, bueno, ¿qué tantas piezas tienes? Y el de posición, ¿cuál es la posición de las piezas? ¿Cómo está el tablero? ¿Qué va a pasar en las siguientes jugadas? Entonces, ya van diferenciando eso. No se preocupen, lo vamos a estar practicando. Ahorita les parecerá todo esto teórico. Pero lo van a ir poniendo en práctica en cada partida que hagan. En cada juego que hagan. Lo van a ir poniendo en práctica. Bien, déjenme descargar la lista. Ok, ya descargamos lista. Parece que alguien... Hay algo en el chat. Vamos a leerlo brevemente. Si alguien tiene alguna duda, pregunte, por favor. No se me desesperen. Esto que les dije los vamos a llevar a la práctica. Lo van a ver en la práctica. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Bueno, pues como no veo que nadie hace la mano para una duda. Alcen su mano o abran el micrófono y digan, yo tengo esta duda. ¿No? ¿No? Bueno, les agradezco mucho a los que tienen la cámara prendida. Va muy bien. Este... Ok. Vamos a pasar a la siguiente, si me permiten. Aquí está la siguiente. Ok. Bueno, pues ya... Ya rayé todo mi documento. Qué pena. A ver si lo puedo borrar. Ah, sí, mira. Ahí está. Ahí está. Ok. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente rápido. Aquí. El juego medio. ¿Cuál era la estrategia de las torres? Bueno, primero conectarse, estar juntas y ponerse detrás de peones o en columnas abiertas. Ahora, el juego medio. Quiero que vean esto. El juego medio. Aquí había una columna abierta, la columna D. ¿Hay alguna otra columna abierta? ¿Alguien ve alguna otra columna abierta? No. No, ¿verdad? José, ¿y alguna columna semiabierta, José Zarate? Donde nada más hay un peón. Tanto de A, blancos o negros. ¿Hay alguna semiabierta? La C. La C5. No, mira, la columna C. Tiene dos peones. Tiene dos peones. C5 es el cuadro. La columna C. La línea es 5. La columna C tiene dos peones. Esta se considera columna cerrada. Igual que la A, que la B. Igual que la E. De hecho, la E está mucho más cerrada. Tiene tres peones. La F también es columna cerrada. La G es columna cerrada. Y la E es columna cerrada. La única columna abierta es la D. Ahora, ¿cuál es el plan de las torres para el juego medio? Bueno, el plan de las torres es... Busco la columna abierta. Doblo torres. O sea, pongo las dos torres en la columna. Y paso al territorio contrario. Penetro al territorio contrario. Estas casillas de la 5 a la 8 son casillas de territorio negro. Se les llama casillas de invasión. No puedo entrar a D5 porque me van a comer los peones. Pero sí me podría quedar aquí en D6. Si me quedo en D6, ataco al peón E y al peón C. ¿Estamos de acuerdo? Pero si me voy a la línea 7, ya hay un ataque directo contra el rey. ¿Sí? Ya lo puedo atacar. No me voy a ir a la 8 porque en la 8 me van a comer. Entonces, puedo irme a las casillas de invasión 6 y 7. Las casillas de invasión 8 y 5 están prohibidas porque ahí me van a comer. No sé si me explico. Pero el plan de las negras en juego medio es tratar de ganar columnas abiertas y pasar del otro lado. Puedo doblar torres y pasar del otro lado. Si hubiera dos columnas abiertas, a lo mejor paso una torre por una y la otra por el otro lado. Y una vez que ya están aquí, puedo mover mi torre. Por ejemplo, aquí. Y ahora doblo las torres, pero sobre la línea. Primero doblé las torres sobre la columna. Y ahora voy a doblar las torres. Sobre la línea. Dime. Está bien. Estaba diciendo que en D6. Pero si ponemos ahí la torre, nos come la reina. Muy bien, Mía, ¿verdad? Mía Guadalupe. Sí. Oye, está muy bien tu observación. Si pongo mi torre aquí, ¿qué? Pues me come la dama. Pero hay un detalle. Esta posición de D5, de D6, está protegida. ¿Por quién crees? Por el peón. Por el peón. Entonces, la dama tendría que decir, sería un cambio de dama por torre. Y luego peón por torre. Entonces, blanco pierde la torre, pero el negro perdería la dama. Y como la dama vale 9 puntos y la torre es 5, esa jugada se haría solamente que sea muy desesperada. Es decir, si sabes que te van a dar ya ja que mate, pues sacrifico la dama. O sé que moviendo esa torre puedo ganar, pues sacrifico la dama. Solo sacrifico cuando voy a tener una ganancia mayor. Aquí sería una especie de sacrificio porque vas a perder la dama por una torre. ¿Tú perderías tu dama por una torre si no vas a tener un sacrificio mayor? No. No. Entonces, ahí estás aplicando la estrategia. Sabes que la dama vale más puntos, 9 puntos, vale más que la torre. No voy a cambiar mi dama por tu torre a menos que me diera alguna ventaja. Y aquí, aparentemente, cambiar tu dama por la torre no te da ninguna ventaja. Al contrario, deja un peón en 6 y libre. Uno y dos cuadros más y anda coronando. Y además está protegida por un peón, por una torre. Este peón, si llega a d6, tendría una posición soñada para los peones. Estar en d6 y protegidos por una torre. Entonces, no sería una buena jugada porque pierdes calidad, pierdes ahí 4 puntos y pierdes posición porque este peón ya nadie lo va a detener. Tendrías que tener una torre y la torre quedaría atorada ahí mucho rato. Entonces, esa es una idea, pero no quiero decir que sea mala. Tú podrías decidir, juego la torre a d6 o la juego a d7. En d7 no amenazo a los peones que podría ser otra línea de pensamiento. Me pongo aquí, me como un peón. Luego, este ya no porque está la torre defendida. Me como un peón. Pero también quiero decirte que entre más peones te comas ahí, más movilidad le vas a dar al contrario. El contrario ahí está como restringido. Por sus propios peones. Si tú le empiezas a quitar peones, empiezas a ganar puntos. Qué bueno. Sí, pero también le vas a dar mayor movilidad. Entonces, es algo que tienes que valorar. ¿Qué prefiero? Ganar puntos. Eso puede ser, pero le doy movilidad. O le dejo esos peones, pero ataco y no tiene la movilidad que debería tener. Aquí la siguiente sería la estrategia para juego medio es ganar las columnas abiertas y tratar de doblarse las columnas. Y en la final, en la final, el plan de las torres sería doblar torres. Doblar torres. Si puede ser en séptima o en octava, eso ya es fatal. Aquí tengo una torre blanca y aquí otra. Eso ya es fatal para el negro. Por ejemplo, normalmente cuando doblo torres sobre la línea séptima o sobre la línea octava, resulta ser fatal para el contrincante. Doblar las torres. Igual podría doblar las torres negras en la línea 2 y 3. Entonces, vean, primero busco columnas abiertas, doblo las torres, subo y luego doblo las torres sobre la línea. Y es una batería imparable. Vean aquí, por ejemplo, como en esta. Aquí no hay manera de parar esas torres. Ahora, está un poco. Espérenme tantito. Déjenme. Déjenme ver. Aquí, si alcanzan a ver, le toca jugar a quién. A quién le toca jugar. Si le tocara jugar al negro, ¿qué creen que pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Quiero hacer esto para que se vea mejor. Un segundito. Aquí. Quiero que vean. El blanco está a punto de dar jaque mate, pero el negro también está a punto de dar jaque mate. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Aquí el peón negro está cubriendo la posición de G3. El rey no podría pasar. El alfil está cubriendo G2 y H1. Y la torre está cubriendo G1 y H1. Así que si le tocara jugar al negro y se coloca aquí, da jaque y el rey no puede escapar a ningún lado porque el rey no puede ponerse en jaque. No puede ir a G3, ni a G2, ni a G1. No se puede comer la torre porque la torre está defendida. Y no puede ir a H3 porque seguiría en jaque y además está su peón. Entonces aquí tengo una posición de jaque mate. Todo depende a quién le toque jugar primero. A lo mejor puede empujar a este rey hasta el extremo y darle jaque mate. ¿No? A lo mejor. Pero si no, el negro va a jugar y va a dar jaque mate. Por eso digo que todo depende de la posición. Ahí preguntarías quién va ganando. Pues tendríamos que preguntar a quién le toca jugar. Si ganan blancas tienen una posibilidad de ganar. Una buena posibilidad de ganar. Que les va a costar mucho trabajo, sí. Pero si les toca negras, pues definitivamente van a ganar en el acto. ¿Sí? No sé si estoy hablando solito o me van siguiendo. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien, Iris? ¿Sí se entendió? Iris. Nomás abrió el micrófono, pero no dijo nada. Iris. No se oye tu micrófono. A lo mejor tienes apagado bajo el volumen. Yadmín, ¿algo que nos quieras decir? Bueno, esa fue la torre. ¿Cómo se mueve la torre? Vertical y horizontal. Excelente. Ahora vamos con el alfil. Entonces, si hablábamos de que la torre se mueve vertical y horizontal, el alfil se mueve en... Mariana Torres. ¿En diagonal? ¿En diagonal? En diagonal. Nada más que hay una cuestión. Hay dos alfiles. Un alfil de color blanco y un alfil de color negro. Aquí tengo el alfil de color blanco. Y ese alfil de color blanco jamás, jamás va a poder pasar a una casilla negra. Los alfiles están condenados a mantenerse siempre en su mismo color. Si es el alfil de casillas blancas, siempre va a estar en casillas blancas. Oye, pero se mueve por toda la diagonal. Sí, se mueve por toda la diagonal. Ve cuántas posibilidades tiene. Pero solo sobre casillas blancas. Si una vez estando aquí, por ejemplo, en B1 pasa a A2, bueno, pues se podrá mover sobre esas diagonales, ¿no? Aquí tengo dos alfiles contrarios, pero uno es de casillas blancas y se mueve sobre casillas blancas. El otro es de casillas negras y se mueve sobre casillas negras. Y aquí tengo otro ejemplo en donde está un alfil blanco. Y bueno, marcaron en rojo todas las casillas en las que se puede mover. Entonces, este alfil sería como media torre, ¿no? Sería como media torre porque nada más está en la mitad del tablero. Este alfil solamente puede estar en la mitad del tablero. Ya lo perdí. Aquí está. Solamente la mitad del tablero. Es como media torre. Sin embargo, no hay que menospreciarlo porque ahí donde la torre se bloquea, porque las columnas se bloquearon todas, aun cuando se bloquean todas las columnas, a veces las diagonales quedan abiertas. Y entonces no es una torre la que te va a ayudar a resolver el juego, sino es un alfil. Por eso debes de tener conciencia de las habilidades de cada elemento. No es la torre porque resulta que se bloquearon todas las columnas. Sí, pero las diagonales quedaron abiertas y podría ser mi juego con diagonales. Esto se entiende mejor cuando eres jefe de un equipo. O líder, ahora le llaman líder, ¿no? Para no decir jefe, ¿no? Es el jefe. O sea, comandas un equipo de personas y dices, bueno, pues para encomendarle los trabajos necesito saber qué habilidades tienen, ¿no? A lo mejor el que corre más rápido o tiene carro, pues le voy a poner para que vaya a llevar los mensajes, ¿no? Este es el mensajero, el que va más rápido y viene y me puedo comunicar a través de él, ¿no? Pero hay otro que es muy bueno para los trancazos. Ah, a lo mejor ahí lo voy a poner de guardaespalda, ¿no? O sea, estoy aprovechando las habilidades, ¿no? A lo mejor uno es muy bueno para el análisis y le voy a estar pidiendo consejos. A ver, dada esta posición, ¿tú qué me dices? Lo mismo pasa en el ajedrez. Tienes que valorar las habilidades de cada elemento, la de la torre y la del alfil. Y como en ajedrez todo depende de la posición, a lo mejor en una posición me sirven más los alfiles que las torres, ¿no? Una torre encerrada, como vimos hace rato, una torre encerrada, ¿dónde está la torre encerrada? Pues no me sirve de mucho, ¿no? A lo mejor allá con un movimiento de piones, el alfil ya puede venir a trabajar aquí, ¿no? Aquí bloqueo para que no me vaya a dar de jaque mate o ya empiezo a moverlo. Pero ya le doy movilidad. Pero depende de las habilidades. Por ejemplo, aquí, si mi caballo estuviera aquí, ah, bueno, pues no importa que me esta su torre. ¿Por qué? Porque me voy a cubrir con el caballo, ¿no? Entonces, tengo que tomar en consideración las habilidades. Si fuera un jefe, pues las habilidades de cada persona. ¿Alguien vio la película que se llama Los 33? Es una película de mineros en Chile. Esto es de la vida real. Se les cae la mina y quedan 33 personas, 33 mineros, metidos en una bóveda, ¿no? Y dicen, pues está bien difícil porque para que lleguen desde arriba hasta abajo, pues se van a tardar como una semana, si no es que más. Y entonces, el que es el jefe, el capitán, el jefe de ahí, se lamenta, se preocupa y dice, pues discúlpenme, yo los traje aquí y los metí aquí. Es mi responsabilidad, ¿no? O sea, nos vamos a morir todos, pero por mi culpa. Hasta ahí llegó. Pero otro de los mineros, que no era el jefe, que no era el capataz, empezó a decir, miren, necesitamos hacer esto, ya hay comida, ya hay láppara, necesitamos reducir la comida, reducir el agua, tenemos que irnosla repartiendo. Y también nuestros ministros de luz tenemos que irlo repartiendo. Hay que echar a andar esa pila de electricidad muy fuerte para tener luz. Entonces, ¿qué pasó? Uno de los que tenía la habilidad de mando, no era el jefe, pero tenía esas habilidades de organizar, pues tomó de alguna manera el liderazgo, ¿no? Y entonces ahí hay uno que sabe contar historias y se pone a contar historias, esto los distrae, es su habilidad contar historias, contar chistes, ¿no? Y esto los ayudaba. Entonces, así tengo que tomar en cuenta las habilidades de las personas, aunque no seas tú el que comanda, aunque no seas tú el líder, pero toca de alguna manera sugerir, oye, pues fulano es bueno para esto, yo soy bueno para aquello, y tomase en cuenta las habilidades de las personas. Eso se llama coordinar, ¿no? Entonces tenemos que coordinar nuestras piezas en el ajedrez, como coordinamos en la vida real, ¿no? La mamá le dice al hijo, vete por esto al mandado, y tú ve, tráeme tal cosa, y tú haces otra cosa. Está coordinando. Bueno, vamos a terminar con este ejercicio. Bueno, con estos dos ejercicios. Uno, aquí el alfil puede ir y capturar el caballo, es decir, ponerse donde está el caballo, y esto sería escrito así, alfil. Pongo el signo por, y pongo caballo, alfil por caballo. O en la nomenclatura que estamos manejando sería alfil por F7. Lo que esté en F7 me lo voy a comer, eso es lo que está diciendo. Alfil por F7. O podría hacer otra jugada que sería alfil por E2. ¿Qué hay en E2? ¿Qué hay en E2? Un alfil. Exacto. O podría ir alfil por... A6. ¿Qué otra jugada podría hacer? Alfil por A2. Alfil por A2. Noten que en la nomenclatura no me dicen qué pieza es, solamente en dónde está. Alfil por A2. Alguien me puede decir, no, pues alfil por torre, alfil por caballo, se entiende, claro, se entiende. Alfil por alfil, alfil por peón. Sí, y en la nomenclatura debo describirlo por la casilla en la que está. Alfil por A2. Pero mi pregunta, ¿cuál es la jugada que harían ustedes? Ahí. ¿Qué tomarían? ¿O no tomarían? ¿Qué capturarían? ¿Quién comenta? ¿Quién comenta? Yo. A ver, dime. Yo sería el caballo. Alfil por caballo, ok. ¿Por qué razón? Porque si ataco al alfil, ahí me mataría la torre. Ok. Tiene un cambio de alfiles. Ajá. Exacto. También podría ser la torre, pero yo me voy más por el caballo. Y si me voy por el peón, también me mataría ahí, también la torre. La torre, ¿quién más? El alfil. El alfil, ajá. Ok. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Dices, me voy por el caballo. Ese caballo se me hace muy peligroso, muy sospechoso, ¿no? Vale tres puntos. Sí, está bien. Pero aquí es donde te sirve la calidad. Puedes irte por el caballo y quedas libre. Nadie te va a comer ese alfil. Es una buena jugada. Tu alfil sigue... Y además sigues amenazando a la torre. Pero si me voy por la torre, la torre vale cinco puntos. Entonces, si tú escogiste caballo y te felicito, lo hiciste bien. No el alfil porque te come la torre. No el peón porque te come la torre. Pero yo en particular hubiera escogido la torre. ¿Por qué? Porque la torre vale cinco puntos. Ahora, va a ser más fácil que el contrario te mate con dos torres a que te mate con una torre y un caballo. ¿Sí? Es más difícil de manejar el caballo. La torre es más fácil. Entonces, si le quito la torre, igual ya le va a tener problemas para darme jaque mate. No sé si me explico. ¿Sí? Pero es tu decisión. Tu decisión. En algún momento yo ya no. Mejor le quito el caballo porque el caballo sí me puede dar jaque mate ahorita. La torre está inutilizada. No me interesa. Pero sí el caballo. Todo depende de la posición. ¿Sí? Pero me parece muy bien, mira, lo que hiciste. Me como el caballo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguien haría otra jugada? Ya las analizamos. Pero ¿alguien haría otra jugada? Iris. ¿No? No. ¿No? ¿No? Las analizamos ya muy rápido? Pero ya vieron cómo se escribe la captura. Casi todos decimos comer. Casi todos decimos comer. Bueno. Bueno, quiero terminar viendo un pequeño video. ¿Les parece? Sí, profesor. Bueno, entonces déjenme. No sé cómo salir de dibujar. 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 y no tiene que apuntar nada, esta partida le llaman la inmortal, esta viene de los tiempos que se hablaba del ajedrez romántico la juega nada menos que un jugador llamado Andersen contra Iyonel Andersen, Adolfo Andersen, como el de los cuentos Andersen, ah ya me perdí vamos a verla, espero que la escuchen bien, aquí está aquí está miren primero E4 E5, va muy rápido espérense vamos a volver va de nuevo no, espérate aquí subió el peón empezamos aquí subió un peón hacia el centro le contestan igual eso sería E4, E5 los peones no se les pone P de peón, nada más así el segundo F4 a esto le vamos a llamar el gambito de rey es una apertura gambito es una trampa que le estás poniendo al contrario le estás ofreciendo un peón para quitar el peón central acabas de crear una columna dos, una columna semiabierta ya desviaste al peón central y ahora sacas el alfil a C4 amenazando F7 que es la posición más débil este el contrario se defiende ahora sí que diciendo bueno te obsequio ese peón cómetelo ¿por qué? porque con eso le desvió la tensión de F7 desvió al alfil y el alfil se lo come me lo como me lo da me lo como gano un punto entonces le permite sacar a la dama fíjate la dama ya salió y da jaque y dice oh caray ya me dio jaque y no puedo subir el peón porque se lo va a comer el otro peón entonces muevo mi rey muevo mi rey no pasa nada ya perdí el enroque pero bueno ya moví el rey el negro sigue sacando piezas caballo F6 aquí dice N porque está en inglés pero debería ser C mayúscula F6 y luego sacas el caballo a F3 aquí acuérdense N es caballo en inglés ¿no? y luego ¿qué? la dama se va para atrás porque aquí le estaban amenazando con comérsela con el caballo que no hemos visto el movimiento pero ahora fíjense cómo al mover el peón el blanco está amenazando el alfil no moví el peón nada más porque sí estoy amenazando el alfil ahora el caballo se mueve dice bueno yo protejo ese alfil ya este peón ya está ya está protegido el peón por la dama y por el caballo correcto ahora el blanco mueve el caballo porque lo quiere poner aquí en F5 o sea lo moví por una razón no lo moví nada más para ver cómo se veía el negro bueno sigue moviendo peones amenazando el alfil y ahora el blanco dice no me importa el alfil aunque te lo comas muevo mi caballo porque ya está amenazando la dama si el negro se come el alfil el blanco se va a comer la dama pierdo la dama no me conviene me muevo a G5 pero en G5 lo puedo seguir atacando como moví el peón dos veces dos cuadros y estoy atacando al caballo negro y estoy defendiendo mi caballo negro pero este peón está protegido por la dama así que si la dama negra se come al peón la dama blanca se come a la dama negra y entonces el negro dice bueno pues voy a atacar a tu peón con dos piezas tú lo defiendes con una yo lo ataco con dos eso me da ventaja en el ataque la blanca defiende con torre lo que decíamos la torre defiende desde atrás al peón una de sus funciones muy bien y ahora el blanco el negro dice ah pues dejaste tu pieza ahí se dice colgada dejaste la pieza colgada la dejaste solita sin protección y me la como se come el alfil aquí ya va ganando el negro con una pieza pero el blanco dice no me importa porque ahora puedo subir este peón y este peón está protegido por el caballo estoy amenazando a la dama vean cuántos cuadros le quedan a la dama no puede venir a h6 porque el caballo se la comería entonces le quedan en realidad dos cuadritos para moverse quedó atrapada se va a g6 donde está aparentemente segura pero el blanco insiste pues yo te voy a seguir ahora sí que con piquete de ojos te ataco la dama con h6 5 y ahora la dama ya nada más tiene un cuadrito y se va a mover ahí y entonces ahora la blanca dice bueno voy a atacar a tu peón para quitarle todos los cuadritos que tenga esa dama aquí y entonces ya la dama ya no tiene cuadritos bueno ahí no está siendo atacada pero no se puede mover ahí está entonces lo que hace es regresar el caballo al origen esto ya es una mala jugada porque está regresando al origen pero no porque quiera no le queda otra es la mejor casilla que tiene para su caballo porque todas las demás lo pierden entonces regresa para darle salida a la dama porque ya está viendo que la dama está muy comprometida pero aquí entra el alfil toma el peón y amenaza la dama vean cuántas piezas están ya juntas la dama se va a f6 pues tratando de de seguir dando pelea amenazando al peón de b2 porque la dama se mueve como alfil si toma el peón de b2 podría tomar incluso hasta la torre entonces aquí genera una amenaza y qué dice la blanca la blanca dice pues yo saco mi caballo no te vas a comer el caballo porque me lo comería con el peón entonces no vas a perder tu dama por un caballo saco el caballo lo mando al ataque el negro también saca saca una pieza al alfil está atacando a la torre y entonces este tendría que mover mi torre para no perderla pero el blanco dice no mejor muevo el caballo como dice la otra vez y vuelvo a amenazar a la dama oye pero si toman la torre si toma la torre toma la dama no va a perder su dama por una torre pero entonces la dama se acuerda que podía comer a b2 amenazando la torre ya la quité del peligro del caballo queda la amenaza de la torre y ahorita estoy amenazando la torre aquí pero el blanco que creen no le importa que se coma en su torre sigue aquí amenazando ahora al alfil metiendo este caballo dice a ver qué hace si se come la torre se come el alfil aquí yo hace rato dije me comería la torre pero aquí si fue un error comerse la torre la dama dice me como esta torre dejo al alfil aquí el alfil ya está muy muy en terreno de ataque me como al alfil y gano una torre o sea gané calidad sí pero la posición del otro alfil quedó brutal sube el peón para fortalecer este alfil dejando a la torre otra vez colgada la come la dama parece que el blanco está dejando sus piezas sin protección el rey se tiene que mover hay dos no se lo comen y en este punto aparentemente el blanco tiene un rey muy muy desprotegido dos peones y una dama pero no es así el más desprotegido es el rey negro vean lo que viene a continuación saca el caballo para qué pues para tratar de sumarlo al ataque el negro pero ahora el blanco inicia el ataque me voy a g2 como el peón y doy jaque caballo por g2 caballo por g7 perdón y la crucecita significa que el rey está en jaque que va a hacer el rey pues en este caso yo se fue a otro lado pero ahora entra la dama en f6 dando jaque y dice oye pues es que si haces eso me la voy a comer con el caballo pues sí porque el caballo estaba defendiendo la posición de e7 cuando ya quité el caballo de ahí lo distraje puedo meterme al fin en f7 dando jaque mate porque ese rey ya no se puede ir a c7 porque está el caballo no puede ir a e8 porque está el otro caballo y no se puede comer al alfil porque está el otro caballo esta es una partida ejemplar de permítanme tantito hay alguien en la puerta jazmín esta es una partida ejemplar de anderson eso sí anoten anderson es uno de los mejores ajedrecistas de la época romántica de repente hablamos de anderson de este lasker de botvin de de capa blanca bueno es bueno irse familiarizando con los nombres de los ajedrecistas porque algunos escribieron algunas aperturas juegos medios algunas jugadas y te es más fácil recordar la jugada bueno hasta aquí que te pareció la partida a ver unas opiniones de la partida Yanely que te pareció la partida Yanely estuvo interesante aunque sí parecía que estaba en desventaja la blanca las apariencias se engañan ¿verdad? yo también pensé que iba a ganar las negras porque las blancas están dejando sus piezas ahí a eso le llaman el ajedrez romántico cuando tú sacrificabas torres al fin les piezas caballo dama y acababas perdiendo pues sí pero a veces llegabas a ganar y cuando ganabas era espectacular era como echar cohetes y luces artificiales en realidad la mayoría de las partidas las perdían porque hacían derroche de piezas esa es la primera etapa del ajedrez aunque en realidad hubo una antes la definidor que como que se perdió y ya después se recuperó bien ¿qué te pareció Kasparov? dice Yanely Kasparov pues no no era Kasparov pero sí era Andersen y en su tiempo era muy bueno José Zárate tu opinión de la partida procesárate ¿no? Carlota ¿nos quieres decir algo? ¿qué te pareció la partida? este todavía lo estoy procesando eso como no exacto no sabía nada de ajedrez lo lo observé y hay cosas que sí las entendí bien pero ahorita es que todavía me quedé me quedé pensando repetir el video para analizarlo bien ok excelente mira lo que me dices es muy grato porque hay cosas que no entendía pero hay cosas que sí entendía entonces ya le empiezas a entender la segunda la segunda sesión y ya entiendes varias cosas qué se está hablando ¿no? yo no espero que en dos sesiones aprendas ajedrez pero sí que en tres o cuatro ya puedas jugar puedas analizar y que en 16 sesiones no solamente ya juegues sino juegues mejor ¿no? puede que tarde más y puede que la vida la tomes como ya algo que vas a jugar pues cada dos meses cada tres meses y sigas jugando por muchos años este y vayas mejorando cada vez tu juego de ajedrez ¿no? este ¿leen algún comentario? no maestro ¿no? gracias bueno quisiera saber nada más ya para terminar este Andrea ¿te gustó la sesión? ¿o hay algo que recomendarías que mejoráramos? este la sesión estuvo bien ¿sí? ¿estuvo clara? estuvo clara sí ok muchas gracias bueno le vamos a cerrar aquí porque ya se me acabó la batería les mando el video en un ratito mando el video y este y nos veremos la semana que entra ¿sale? todavía no manden trabajos si los mandan porque ya lo saben hacer está bien no hay problema pero si todavía no saben cómo hacerlo no se me angustien espérense a la tercera a la cuarta sesión ya las pueden empezar a mandar ¿sale? aguántenme este pues gracias nos veríamos mañana Jessica gracias por tus tus comentarios nos veremos mañana nos veremos mañana algunos ya salieron muchas gracias si ya tomé que tengan excelente fin de semana muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias Andrea gracias Axel cuídate Alicia gracias gracias maestro disculpe una duda gracias profe que tenga buen fin de semana gracias igual escucho la duda es una duda técnica lo que pasa es que este no puedo ver el chat en mi celular no puedo escribir es un iphone lo intenté con otro con otro teléfono y si me dejó ver el chat pero en mi teléfono que es iphone no puedo me dice que tengo que poner este el nombre algo así usted sabe por qué el nombre pues entraste con tu nombre no 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 para escribir en el chat no me aparece no me dice que debo de escribir el nombre de alguien o algo así no veo no puedo escribir en el chat mira el problema el problema que tenemos con los celulares es que no todas te dan las funciones completas aunque me digas que es iphone no siempre tiene las funciones completas o la capacidad de para para poder enviar este los mensajes no siempre que hay que hacer bueno pues lo mejor sería una computadora porque ahí si tienes todas las funciones si te prestan otro celular pues está bien pero eres sirene verdad o quién eres alicia 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 pero déjame preguntar déjame preguntar si alguien este de los de los técnicos acá sabe cómo en el iphone pueden hacer el chat el chat cómo meter el chat pero lo dudo un poco este casi nunca se ha podido a menos que alguien sepa de los que están aquí alguien sepa que nos apoye no nadie ok maestro gracias ok entonces lo investigo alicia y te mando respuesta en cuanto en cuanto tenga algo no pero otra cosa si no usas el chat abre el micrófono y ya me dices a ver yo tengo esta duda y ya me dices no tiene que ser todo escrito en el chat puedes abrir el micrófono y decir maestro tengo esta duda o maestro tengo este comentario que es bien válido yo preferiría también que hablen mucho que digan mucho este gracias Elena que me estén escribiendo porque a veces me pierdo en las lecturas del chat bueno pues gracias Francisco López gracias cuídate nos vemos Brenda Ochoa nos vemos gracias por tu participación Iris gracias profesor tengo una pregunta ah dime dime y las asistencias cómo cómo van a ser ok estás viendo la pantalla sí hace rato lo hice y lo voy a volver a hacer tengo aquí unos tres puntos que me dice descargar lista de asistencia le doy y aquí se me descargó en mi computadora la asistencia doy o sea la lista de todos los que entraron aunque hayan entrado cinco minutos aparece ahí la hora de entrar y la hora de salida sí entonces yo ya tengo la asistencia no te preocupes ahora sí nos piden que tengan el 80% de asistencias para la constancia que a veces no se puede y dices bueno pero si vi el video yo te lo tomo en cuenta ok muchas gracias profesor que tengan una excelente siguiente semana gracias a ti igualmente sí y si algo no se entendió no se preocupen lo estamos platicando la siguiente semana con más calma y lo van a acabar de entender porque lo estamos haciendo constantemente ¿no? este todo que tengan buenos días Lisette hay que ir a desayunar ya Leonardo hay que ir a desayunar si no nos vamos a desmayar Marta cuídate mucho gracias Mariana Torres gracias por tu participación y que tuviste la cámara prendida gracias igual Elena y a Miguel gracias Miguel siempre tan atento gracias Lucero nos vemos cuídate adiós Leonardo que estés muy bien Leonardo Yaritza ¿así te gustó la sesión? Patricia Cruz nos vemos cuídate adiós nos vemos Miguel Ángel que estés bien gracias Yaritza cuídate nos vemos que tengas buen fin de semana adiós Alicia cerramos transmisión gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.